Si pierdo, si pierdo una partida, se acaba el video, con su Waysource hackeado. Ya estamos aquí, y por cierto que tengo a los tres, pero... ¿De las tablas? ¿Vamos a usar la refresh de personajes? Bueno, Jake está bien. Así que vamos con la primera partida, ¿ok? Hagamos un poquito de trampa para empezar, ¿ok? Vayamos por el imán. La refresh es buenísima porque... ¿Por qué sí? Uy, yo estoy mal. Lo bueno es que... La refresh... La refresh... Puede que... Bueno, esta partida va bien. No hay... Ningún... Un convenio... Un whatafog, eso no lo había visto antes. Bueno, sobre la tabla de refresh... Era es que... Bueno... No me acuerdo... No me acuerdo que tenía en la mano, creo que era un imán. Ok... ¡Ay! Nos chocamos. Bueno... Yo prometo lo que digo, así que... Bye. No me acuerdo. 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 No me acuerdo.